buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en osaka tenemos black rain film dirigido por ridley scott y protagonizada por michael douglas andy garcía ken takakura katie kapshaw y yusaku matsuda con una duración de 125 minutos del género acción intriga y thriller fue estrenada en 1989 nuestra historia empieza con nick conkling él es un policía neoyorquino bajo investigación de asuntos internos por posiblemente cubrir el robo realizado por sus compañeros en el cumplimiento del deber mientras estaba en un restaurante disfrutando de una bebida con su compañero charlie vincent se topan con un golpe de la mafia que involucra a mafiosos japoneses liderados por un tal sato un joven y descarado y acuza sádico los dos son testigos del asesinato de un gángster japonés por parte de varios yakuza encabezados por el asesino sato quien es puesto bajo custodia por conkling nick es llamado a regañadientes para que los corte de regreso a japón para el juicio entonces conkling y charlie serán los que escolten a sato de regreso a su país de origen japón sin embargo una vez allí son engañados como palurdos por hombres de santo que se hacen pasar por policía japonesa y claro sato logra escapar después de que sato escape muy fácilmente nick y charlie tendrán que asociarse con las autoridades japonesas lideradas por el teniente moralmente rígido masahiro para recuperar a sato por supuesto japón está muy lejos de nueva york en cuanto a costumbres y cultura descubren rápidamente que la única forma de ganar es jugar al juego de la manera japonesa aunque sus formas renegadas chocan con la rígida policía de osaka entonces juntos descubren el inframundo japonés a punto de explotar gracias a los intentos de sato de obtener un pedazo de pastel para sí mismo mediante la adquisición para falsificar su propio dinero nick se une a una redada policial sin permiso y toma unos billetes de 100 para tener algo de cambio de la escena del crimen al día siguiente macho moto los confronta por el robo cuando matsumoto les dice a nick y a charlie que se han deshonorado a sí mismos a él y a la policía por el robo nick lo llama a soplón y demuestra que el dinero es falso al quemar uno de los billetes por la noche nick y charlie regresan a su hotel borrachos y sin escolta a pesar de las advertencias sobre su seguridad en una aparente broma un joven motociclista roba el abrigo de charlie y lo lleva a un estacionamiento subterráneo donde resulta que el motociclista es uno de los secuaces de sato y que sato ha atraído a nick y a charlie a una trampa nick separado de charlie observa con horror como charlie es atacado antes de que sato termine decapitándolo el operativo finalmente recupera una muestra de una nota falsificada nick y bachumoto lo siguen y encuentran a sato que ha quedado con su gai y el paquete de nueva york es una placa de impresión para billetes estadounidenses de 100 dólares nick se enfrenta a sato quien escapa cuando la policía arresta a nick por sacar un arma en público cosa que lo prohibieron en consecuencia nick es expulsado de regreso a su país pero se escapa del avión y visita a macho moto quien ha sido suspendido macho moto pasa olímpicamente de ayudar a nick quien luego decide perseguir a sato por su cuenta jones le ayuda a conocer a su gai quien explica que fabrica monedas estadounidenses falsificadas en su venganza por la lluvia negra o consecuencias nucleares después del bombardeo de hiroshima en la segunda guerra mundial y en el acto final de esta historia nick entonces sugiere un trato donde su gai pueda usar a nick para recuperar la placa robada de sato dejando así la reputación de su gai limpia y permitiendo que nick tenga la oportunidad de agarrar a sato de una vez por todas su gai deja caer a nick en una granja remota con una escopeta mientras tanto macho moto llega y deja inconsciente a uno de los gangsters los dos rápidamente deducen que sato planea una masacre en la reunión cuando los dos jefes del crimen se encuentran sato se corta uno de los dedos apuñala a su gai y escapan lo que desencadena un tiroteo entre mafias matsumoto despacha a la mayoría de los pistoleros mientras nick persigue a sato en una moto por su cuenta nick evita la fuga de sato y los dos participan en un combate cuerpo a cuerpo sato inicialmente toma la delantera nick aprovecha la pérdida de dedos de sato para derrotarlo cuando sato está a su merced nick tiene la opción de matar o no a sato por charlie y todas las humillaciones que ha sufrido entonces sato se salva cuando nick y matsumoto son vistos llevándolo a la jefatura de policía para sorpresa de la policía nick y matsumoto reciben agradecidos elogios del superintendente jefe de policía la pareja luego se despide mientras nick se prepara para regresar a estados unidos agradece a matsumoto por su ayuda y amistad luego le da una camisa de vestir en una caja de regalo antes de irse debajo de la caja de regalo matsumoto encuentra la placa de impresión falsificada y comparte una sonrisa con nick cuando el protagonista se aleja fin de esta historia hablando de secuencias de acción no son particularmente locas pero ciertamente puede sentir la emoción y el alto nivel de suspense especialmente en esa escena callejera con todos los moteros o la sorprendente apertura en definitiva es una película que debes ver siempre que necesites un thriller de diversión y crimen realmente increíble que te enganche durante casi dos horas sin embargo otra película que es más larga de lo necesario a veces se siente algo tediosa durante la película pero en general es una película de los 80 que creo que se mantiene bastante bien en la era actual mi valoración de black rain es de un 6 sobre 10 la película en general es una pieza de cine que se pasa por alto y que siento como si la mayoría olvidará o para algunos quizás ni siquiera haya oído hablar de ella viniendo de un director aclamado como el ridley score la mayoría parece olvidar que esto ocurrió antes de los lanzamientos de alguien y blade runner si bien no es la mejor película de ninguna manera y ciertamente no se compara con algunos de los mejores trabajos de scott no obstante considero que es una película bastante decente y ahora very bad things hoy encontrada enterrada tenemos very bad things fin dirigido por peter beck y protagonizada por cameron díaz christian slater john fabreau daniel stern lilan orser y jeremy pibben con una duración de 100 minutos del género comedia y thriller fue estrenada en 1998 todo empieza el día de la boda de kyle y laura y luego vamos a donde empezó todo realmente kyle fisher organiza una despedida de soltero en un hotel de las vegas con sus amigos charles robert y los hermanos adam y michael y en la habitación del hotel habiéndose metido de todo la mayor parte de la mierda que llevaban encima llega una invitada especial una tal tina que es bien una stripper o una prostituta no está muy claro la cosa que está allí pero bueno eso es lo de menos ya que ella es asesinada accidentalmente por michael en el baño todo eso mientras sus amigos se parten la caja cuando charl se cae encima de la mesita de cristal que está en el salón poco después un guardia de seguridad viene a investigar el alboroto y descubre el cadáver de tina desesperado robert mata al guardia de seguridad apuñaladas con un descorchador de botellas una buena manera de arreglar el primer asesinato claro que sí ahora tienen que hacer desaparecer a dos personas entonces convence al grupo de desmembrar los cuerpos enterrarlos en el desierto y nunca volver a hablar de ellos en la cena de ensayo adam se resquebraja bajo la presión de la culpa lo que lleva a una confrontación con michael afuera con adam amenazándolo con entregarlo a la policía michael está convencido de irse sin embargo mientras se va se vuelve para embestir la amada minivan de adam y bueno adam sin pensarlo mucho corre delante de su camioneta y queda aplastado en la colisión en el hospital y aún vivo adam le susurra algo a su esposa lois antes de morir entonces lois al día siguiente exige respuestas sobre lo que sucedió en las vegas cuando encuentra una confesión escrita de adam kyle inventa una historia sobre adam durmiendo con una prostituta robert sospechando que ella no les cree se dirige a su casa y ya cuando ella está tumbada la asfixia con una almohada pero los puede escapar y bueno parece que quiere comer huevos algo que a él no le gusta mucho la cosa es que se dan una paliza mutua parece ser que al final la mata y luego incrimina a michael atrayéndolo a la casa de lois donde bueno hace lo mismo con él él inventa una historia sobre un triángulo amoroso de michael lois y adam para responder a cualquier interrogatorio de la policía y en el acto final de esta historia después de todos estos eventos y de ser nombrado beneficiario de la herencia de adam y lois kyle se derrumba y confiesa la historia a su prometida laura quien exige que la boda de sus sueños proceda según lo planeado y yo aún no sé cuál de todos estos es el que está más tarado la cosa es que en el día de la boda robert se enfrenta a kyle y le exige el dinero de la póliza de seguro de vida de adam él se niega y se produce una pelea que termina con laura golpeando a robert durante la ceremonia kyle y charles se dan cuenta de que robert tiene los anillos de boda charles va a buscarlo abriendo la puerta que derriba y robert cae por una escalera donde también muere la hora exige que kyle enterre su cuerpo en el desierto y luego se asegura de que no queden cabos sueltos al matar a charles en última instancia no puede seguir adelante y mientras conduce a casa choca con otro automóvil que se aproxima después de la colisión las piernas de kyle son amputadas por debajo de la rodilla y charles queda tetrapléjico confinado en una serie de ruedas motorizada dejando a laura a cargo de ambos además de criar los hijos de adam y lois mientras laura mira a kyle con los dos niños se da cuenta de que su vida y sus sueños están totalmente arruinados y tiene un ataque de nervios cuando sale corriendo de la casa y se derrumba gritando en la calle fin de esta historia el elenco fabriu es later díaz esther piber triple horn y orzer son geniales de ver incluso cuando se vuelven maníacos y peligrosos representan a personas que pueden existir fácilmente en un mundo donde la depravación gana primero y la humanidad llega en el último lugar puede que me burle un poco al decir esto pero creo que la película es un testimonio de que los actores pueden lidiar con un material tan oscuro y huir con él mi valoración de very bad things es de un 7 sobre 10 es posible que esta película no sea para todos los públicos pero si estás de humor para comentarios sociales realmente oscuros e impacables desde un punto de vista sabrá que mente asqueroso entonces very bad things debería ser lo que buscas va por la garganta y nunca te suelta nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado